fue el hijo de Claudia En la recta final como el primer debate presidencial el tema de los hijos se ha vuelto a una guerra que ha acaparado la semana de la borrachera del clasismo, de la corrupción del tráfico de influencia hoy está bajo la lupa Rodrigo Imás hijo de Claudia en su patrimonio con Carlos Rodrigo Imás inauguró una intervención artística en el Museo de Arte Moderno El Má, uno de los museos del gobierno más importantes del país que opera bajo el mando del Instituto Nacional de Belleza Arte y Literatura de Inval la exposición de Rodrigo Imás consiste en 100 balones desinflados reconvertidos en macetes el cuestionamiento se ha dado de hecho desde muchos especialistas en arte porque el hijo de Claudia Sheinbaum comparte espacio con artistas digamos de otra tarde con Soriano y el que te ha dado que lo ha dado para que no el sueño todo este partido que el señor es un saludo que el señor y el señor es un saludo